Teresa Teresa es mi lindo amor Por eso me canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso me canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Y las chicas del telebachillerato lo mueven Así Teresa es mi muñequita Con ella me de casar Teresa es mi muñequita Con ella me de casar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Y ya cayó, Alfredo Y ya cayó Y ya cayó, Alfredo Y ya cayó, Alfredo Y ya cayó, Alfredo Y ya cayó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción ¡Gracias por ver!